Lunes de la quinceava semana del tiempo ordinario del evangelio según san mateo capítulo 10 versículo 34 al capítulo 11 versículo 1 en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espadas he venido a enemistar al hombre por con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que lo reciba ustedes me recibe a mí y el que me recibe y el que me recibe al que me ha al que me ha enviado el que recibe un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta el que recibe un justo porque es justo tendrá paga de justo el que debe a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos sólo porque es mi discípulo no perderá su paga se los aseguro cuando jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos partió de ahí para enseñar y predicar en sus ciudades palabra del señor gloria a ti señor jesús terminamos la lectura del discurso de la misión el capítulo 10 de mateo y lo hacemos con unas afirmaciones paradójicas de jesús el avenido dice él no atraer paz sino espadas y divisiones en la familia hay que amarle más a él que a los propios padres el que busca con sus propios cálculos conservar su vida la perderá y hay que cargar la cruz al hombro por ser digno de él la página termina con una alabanza a quien recibe a los que jesús ha enviado como misioneros o evangelizadores el que lo recibe ustedes me recibe a mí quien diera aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no perderá su recompensa aunque sólo sea un vaso de agua lo que les hayan dado ciertamente aquí jesús no se contradice a las recomendaciones de paz que había hecho ni en las aventuranzas con que ensalzaba a los pacíficos y misericordiosos ni del mandamiento de amar a los padres lo que está afirmando es que seguirle a él comporta una cierta violencia división en la familia opciones radicales renuncia a cosas que apreciamos para conseguir otra que vale más no es que quiera dividir pero sus discípulos su fe les va a acarrear con frecuencia incomprensión y contraste con otros miembros de la familia o del grupo de amigos hay muchas personas que aceptan renunciar por amor por interés comerciantes deportistas etcétera o por una noble generosidad altruista los cristianos además lo hacen por la opción que han hecho de seguir el estilo evangélico de jesús ya se lo había anunciado el anciano simiona maría la madre de jesús su hijo será bandera discutida y signo de contradicción y lo dijo también el mismo jesús el reino de dios padre padece violencia y sólo los violentos lo consiguen la fe si es coherente no nos deja en paz nos pone ante opciones decisivas en nuestra vida ser seguidores de jesús no es fácil y supone saber renunciar a las tentaciones fáciles en los negocios y en la vida sexual no es que dejemos de amar a los familiares pero por encima de todo amamos a dios ya en el antiguo testamento el primer mandamiento era el de amar a dios sobre todo con todo el corazón dejémonos animar por la recomendación que hace jesús a quien acoge a los enviados por él hasta un vaso de agua dado en su nombre tendrá su premio al final resultará que la cosa se decide por unos detalles entrañables un vaso de agua como signo de generosidad para con los evangelizadores que los que evangelizan este mundo que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de youtube dejar tu comentario compartirlo y darle like que dios te bendiga un saludo